I feel it coming I feel it coming baby I feel it coming I feel it coming Hola a todos como estan estamos en un nuevo video un nuevo video mas para el canal y es la cuarta parte de Slime Ranger y estamos con exactamente y es que en el video de hoy ay no 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 en el video de hoy vamos a hice avances fuera de dicen los rumores que por su apoyo yo que se entonces pues hice avances como ven recolecté 20 pogo frutas y 20 cubayas diran que que onda con esto pues es que estuve viendo videos de Slime Rancher que vi que la mayoría de youtubers usaban Slime de estos que son dos Slime en uno y si los entiendo porque ya lo probé y llegué a tener mil monedas y por eso construí acá este huerto construí este huerto hice un gallinero acá con unos saltos este otro huerto entonces es un truco que funciona muy bien y esta fruta pues nadie acertó ninguna teoría es más nadie puso ninguna teoría en los comentarios pero me da igual así que vamos a explotar ahí ya saben que gordo y si es el gordo de de como se llama de fósforo 5 minutos después por cierto le di un poquito de comida fuera de cámara también juego de chung juego de chung juego de chung ahhh ahhh su favorito es la cuballa uuuh ya ves Slime antes que nada me voy a capturar todos los fósforos Slime fósforos porque los quiero en colección de Slime para donde acá está vamos acá está y esto ya lo tenemos la vaina del tesoro está cerrada ya te vení ehh investigué lo de la vaina del tesoro y es hasta que tenga 14.000 así que nos podemos ir olvidando de eso xd nooo la llave Slime ya tenemos la llave Slime ya ya un rogallo y se tenía que comer al rogallo y se tenía que comer al rogallo así que vamos a tirar este Slime al agua hacemos crueles y despiadoso chau osea soy muy cruel nivel de crueldas 300 ah una gallina petrea hasta ahorita me doy cuenta que no es petrea es petro perdón por el inconveniente petro petro pet no pire no prieto petro a nosotros ignoremos aquí eso yo ya lo he pasado uuuh no está indurado ay pero no vale la pena ay es que nunca puedo ver ah no no ay yo no te duele venda nos llevamos las gallinas como dice jessica prietas me ПотомуЛ esta ya capturas de pantalla para 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 la miniatura del Bidan donde tú duves la, mira las gallinas prietas, he expected Nunca había visto Un roca combinado con un largo Digo, con un atigrado Bueno, ya lo vi Es lo más obvio, ¿no? Nunca lo había visto Ah, sí, escasez No, no es igual Ah, no, no, no es igual A ver, una cosa Es que yo ¿Qué? Vi una pelota de playa Sí, sí, sí Oh, con eso hace rato yo jugué ¿Qué? No, hace rato yo en la piscina jugué con eso Ah, sí, es que ya se fue a una piscina Perdón, no es ¿Qué? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro atigrado? ¿Qué? Según yo solo vi un atigrado Pues bueno, parece que no hay uno Son dos ¿Qué? Dieta ninguno ¿Qué? Espérate, es que No entendí nada De nada Dragocitos, díganme ¿Qué onda con ese slime? Por favor, díganme En los comentarios ¿Qué onda con ese slime? One eternity later A ver, tú no te asustes Eso sale bien ¿Te has asustado? Sí Sí O podríamos Urgentemente vender Lo malo es que tengo que dejar todo aquí Voy a tener que recolectar sus florts Y se los voy a tener que dejar Y me duele hacerlo Ahora un flort raf Más flort roca Más flort raf Activamos esto Por aquí Ya tenemos un par de cubayas A ver, comen solamente vegetales Así que no sé qué hacer Así que no sé qué hacer El SXB No sé qué Comprar Ahí está Ahí lo tenemos Nos quedamos con mil ocho monedas Estanqué Ahí está Ahorita Está todo bien A ver acá Por acá Está bien Por ahorita Ok, por aquí Todo bien Ya sé que está jugando La historia esa de 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 breaking Por eso se escucha así bien Bien raro Estos están enojadísimos Porque no les hemos dado de cubay Pues comprendo Catorce Diecisiete 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 Nueve Veinte Tenemos veinte de aquí Azul Están enojadísimos A ver A ver Ese ya lo mandé a volar Como treinta veces Y sigue Morestando A ver Lo voy a tener que volver a mandar Porque ya sabe Que tanta vez Porque no lo quiero Que se pierda Pedazos de porquería Al infierno A ver A ver Si así le es suficiente A ver Hay muy alto demanda de esto Así que vamos Nuevecientas sesenta y seis monedas Ah ya Tenemos la cosecha lista Y pues bueno Targoncitos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya encantado Ahorita voy a hacer un par de cosas Tras de cámaras Y voy a grabar el siguiente Comitulo Y te voy a ver Hasta luego Adiós